Hola a todos, soy Frank Gorearendi y estamos en un nuevo gameplay, estamos de vuelta con Fortnite y bueno el día de hoy lo que quiero enseñar vale como ya habéis visto en el título es bueno que Fortnite celebra su primer cumpleaños vale entonces tenemos 12 días vale para hacer unos nuevos retos que nos han puesto aquí para conseguir esta mochilita y bueno los retos son jugar 14 partidas tenemos que jugar 14 partidas ese será el primer reto luego inflige daño a los enemigos yo ya lo tengo como veis me queda una partida estoy grabando este vídeo pues prácticamente cuando ha salido como digo yo ya he hecho lo de inflige daño a los enemigos muy fácil no puede infligir daño con cualquier arma que cuenta con cualquier arma ya sabéis que algunos retos que puede infligir daño con fusil o lo que sea aquí no aquí con cualquier arma sólo es infligir daño a los enemigos el segundo reto que yo os voy a decir es el juega 14 partidas también muy simple juega las 14 partidas y punto y bueno y el tercer reto sería baila delante de pasteles de cumpleaños distintos serían 10 pasteles que han puesto por todo el mapa vale y yo voy a yo voy a poner una foto donde os muestran todas las situaciones de las tres no impactar ahora mismo vale entonces muestran todas las ubicaciones de las tartas e incluso vamos a ir a la una os voy a ir yo a una en el mapita para que lo veáis y yo no y para bailar no para que voy a bailar delante de la del pastel para que veáis pues pues como como funcionaría este reto no es como digo voy a dejar un seguro que la he visto ya vale y lo voy a dejar durante bastante tiempo de las ubicaciones y solo tenéis que ir ahí tirados en tirados pero delante de la tarta y bailar es un reto como el de las cámaras igual no así que bueno voy a voy a hacer un poquito vale voy voy a esperar a que me tire y en el momento que me tire pues vuelvo vale vale pues ya estamos de vuelta vale me voy a tirar en oasis tengo así hay una y bueno y se ve donde está perfectamente entonces como él el autobús ha caído vale por el otro lado de la punta del mapa yo creo que ahora si no va a ir mucha gente y me va a permitir pues ir a la tarta a la tarta bien vale y poder enseñaros perfectamente la tarta sino que si caigo pues como sabéis para la parte de arriba del mapa pues no me van a dejar mirar la tarta aparte que como veis tampoco he hecho ninguno en ningún reto de las 10 taras todavía así que esta va a ser también mi primera voy a hacerlo con ustedes y si no lo sé mal o sea si no creo que está aquí al principio pues si que va uno para allá eh va unos pavos así vale siendo la tarta ya vale la estoy viendo van dos pavos así y creo que van a ser el reto de la tarta eh llamarme loco pero creo que van a ser aquí está viendo la tarta vale si lo van a ser van a ser van a ser el reto de la tarta yo voy a caer aquí más que nada pues para pillarme un arma vale para que me dejen un poco por si por si veo que no puedo por si veo que no puedo hacerlo si me tiro de aquí me voy a matar bueno me partió las piernas no pasa nada vale vamos a ir para la tarta ahi he visto a uno pero yo no quiero problema no quiero que 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 no quiero llamar la atención vale se están pegados entre ellos vale aquí veis la tarta pues es lo que tenéis que hacer vale está en este ladito del mapa como se acercaba esto aquí quiero acercarlo antes no me puedo vale que bien no pasa nada como digo os ponéis delante vale y bailar y ya tendrías hecho el primer el primer tarta de cumpleaños como digo estaría aquí que donde yo estoy vale estaría justo aquí en este ladito en la primera tarta de oasis y bueno y así pues con las 10 que tenéis que hacer no es que tampoco es demorarme mucho en este vídeo así que poco más no espero que haya gustado que este gameplay vale este pero estos retos de la tarta y poco más no ya sabéis de like comentar compartir todas las cositas que me ayudan un montonazo un saludo y hasta pronto chao chao